La mentalidad en cuestión del equipo ya se quitaron ese peso de no haber podido pasar empleo, ya lo han logrado, ¿cómo han vivido estos últimos cuatro días? Bueno, un saludo para todos, muy motivados, pero ha sido cuatro días de revisar errores, de revisar cosas que tenemos que mejorar. Si vieron, hubo tiempo ese día para celebrar, pero fue muy corto, que ya teníamos que pensar en este partido que viene. Si bien ganamos, nos hicieron tres goles, tenemos que mejorar en eso para buscar perfección. Es difícil, pero tenemos que hacerlo para estar más cerca de la victoria, no solo el martes, no solo el 10 de noviembre, sino también en lo que sigue viniendo para el EFC a lo largo de la próxima temporada y sobre todo concentrados en esto, que es lo que falta. Eduard, creí que fue una aduana muy difícil haberle ganado a Galaxy, a todos les han ganado, no le habían ganado a Galaxy, pero ya por fin le ganaron. Ahora, ¿qué esperan con Seattle para el partido mañana? Sí, fue difícil. Clásico siempre es diferente, más en estas instancias definitivas, con jugadores de mucha calidad en ese partido, que jugaron bien, hicieron tres goles. Nos la colocaron muy difícil, pero gracias a Dios aprovechamos lo que teníamos que aprovechar, jugamos como teníamos que haber jugado y hoy estamos en final de conferencia. Con Seattle hay que preocuparnos en hacer nuestro trabajo bien de nuevo, buscar nuestro fútbol, crear oportunidades de gol y estar muy concentrados. Tienen jugadores bastante importantes también, pero solo pensar en nosotros, en nuestras capacidades. Eduard, ¿cómo te sientes en lo personal de recibir un reconocimiento individual al ser considerado en el once ideal? Muy bien, es bueno que la gente reconozca el trabajo que uno hace, no solo en el fútbol, pienso que en cualquier parte de la vida es bueno que reconozcan el trabajo y el esfuerzo que uno hace, pero es concentrarse en lo que viene. Nos importa más desde Carlos, que es nuestro jugador como ícono, nuestro capitán, que ganó el premio más importante. Para él también lo más importante es lo grupal y es lograr ese campeonato, lograr cada vez más cosas para el AFC, para este escudo y para los fans, para la ciudad. ¿Tú crees que este equipo ya dio el salto de calidad y cambio de mentalidad al conseguir la victoria ante el Galaxy, no solamente por rival, sino por que en partidos de eliminación directa realmente al AFC le faltaba eso y quedaron eliminados como el AFC el año pasado de la otra pelea? Siempre hay que intentar mejorar. Perfecto, no hay ningún equipo en el mundo, por más que esta temporada nos ha ido de la manera en que nos ha ido, esas cosas había que mejorarlas y hemos mejorado. Faltan cosas por mejorar, como te dije, nos hicieron tres goles y la idea es lograr estar cada vez un paso más cerca de la perfección. Y eso es lo que venimos a trabajar y en eso nos esforzamos día a día, esperamos que el martes no sea diferente y podamos mejorar cada vez más cosas que hemos hecho mal en el pasado. Lo que mencionas, ¿crees que es algo que caracteriza a la MLS en el sentido de enfocarse mucho en el ataque, en los jugadores que vienen desequilibrantes adelante y no tanto en hacer un juego defensivo, priorizando el espectáculo? Lo que pasa es que pienso que si tienes jugadores como Carlos, si tienes jugadores como Zlatan, como Pavón, como Rossi, tienes que atacar. Tienes que buscar darle el mayor tiempo posible el balón a esos jugadores. Aparte, en la mitad del campo tienes jugadores como Jona, que también son importantes y pueden generar fútbol desde ahí. Entonces, es difícil para las defensas. Es difícil que tengas que enfrentar a jugadores así porque de tres jugadas, una va a ser gol y son 90 minutos. Entonces, hay que corregir para minimizar ese tiempo que estos jugadores talentosos tienen el balón. Pero, es normal, no solo aquí lo hacen. Si ven a Carlos en Europa lo hacía, Zlatan en Europa lo hacía, no tiene nada que ver con los defensas. Tiene más que ver con las ideas de juego que me parece que es bueno de la MLS y es que queremos ir al frente y el equipo rival también quiere ir al frente. Can you talk about your relationship with Coach? Some have actually called him a genius, one of the best coaches MLS has ever seen. What makes him such a special leader on a group like this? The season talk, and Bob is the best coach this season. So, and you see, and you saw all season how we play, how we make plays and how is all games for us. So, that thing talks more like I can say now, so Bob is the best coach this season that is actually for us. Is he a genius or not? Nah, nah. Honesty is good, thank you.